¿Cuáles son las legumbres de invierno? Las legumbres vienen a cumplir otro rol, tienen otro nicho, tienen ciertas ventajas sobre el trigo y tienen ciertas desventajas, vamos a hablar de las ventajas, yo creo que las legumbres en primer lugar tienen un consumo de agua que es prácticamente la mitad de lo que consume el trigo. La segunda gran ventaja es que desocupan los lotes antes que el trigo, con lo cual vemos que los cultivos de verano, naturalmente soja, se ven fuertemente beneficiados por ese punto. Y en el caso de que luego de arveja vayamos a maíz, el balance de nitrógeno en el suelo sobre legumbres es menos negativo que en el caso del trigo. Y vamos a decir, o sea, no es positivo como muchos piensan, después de una legumbre voy a un cultivo de verano y me va a dejar un balance positivo de nitrógeno. Va a ser menos negativo, va a ser negativo, pero menos negativo que el trigo. Esos dos factores combinados, agua y nitrógeno, para el maíz son un poco vital. Entonces, lo que estamos viendo es que los cultivos que suceden a legumbres, que lo vamos a ver en la exposición, son realmente cultivos con rendimiento sobre el verano, prácticamente equiparables a los de primero. Y eso lo vemos así en los últimos años. Yo siempre digo que en la última década tuvimos, por ejemplo, tres años líneas, 2005, 2008, 2011. Los rendimientos de maíz de primera no superaron los 5.000, 4.000 kilos por hectárea en esos años líneas. Y los rendimientos de maíz de segunda no bajaron de 9.000 kilos. Con un cultivo de invierno debe haber, o sea que eso son características fundamentales, las grandes ventajas de las deuda. Gabriel, si pensamos en las rotaciones un poco a futuro y en estos balances de nutrientes, que de alguna manera, si bien no es demasiado el aporte, pero si lo tomamos como a futuro esto, ¿qué posibilidades tenemos de ir incorporando algo o haciendo algo sustentable dentro de los cultivos de invierno a las legumbres? Bueno, pensando en el suelo, la gran ventaja que tiene el legumbre viene del lado del maíz. Si no vamos a hacer soja, al suelo lo vamos a estar castigando. Viene del lado del maíz, digo esto porque las secuencias que permiten generar más de 11 toneladas de rastrojos en el suelo, son justamente aquellas que incluyen maíz de segunda, trigo, maíz de segunda, arveja, maíz de segunda. El trigo, maíz de segunda es una alternativa totalmente viable, pero es un poco más costosa por nitrógeno y más riesgosa por el tema de agua. En legumbres tenemos asegurado, como te decía, en años niña, excelente rendimiento de maíz de segunda, sobre legumbres. Y creemos que la secuencia que incluye maíz de segunda, por eso ponemos legumbres para ponerle un maíz de segunda. Dentro de las ventajas de las legumbres es el bajo nivel de cobertura que te va a dejar, una cobertura de altísima calidad que se va a componer muy rápidamente. Y que si vamos a soja vamos a estar con un balance negativo de materia orgánica. Y si vamos a maíz, con esos rendimientos vamos a tener mínimamente neutro. Y después sí, arriba de eso el que quiere intensificar puede adecuar los ciclos y puede ir a 180 kilómetros por hora metiendo un trigo sobre ese gastrojo de maíz o plantear un cultivo de soja para después ir a entrar con trigo o soja y seguir con la secuencia.